La hora de las trompetas. 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 Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Vallecas. Pasan unos instantes de las 9 de la noche y comenzamos una edición especial de la hora de las trompetas desde el aula, desde el salón de actos de esta radio comunitaria con casi 30 años de historia de comunicación social, de información comprometida y de responsabilidad política. La Hora de las Trompetas Los medios convencionales no quieren que escuchéis. Como hemos anunciado a lo largo de la semana en redes sociales y en la página web de la radio, este jueves proponemos un debate sobre las elecciones al Parlamento Europeo que en España se celebran este 25 de mayo, el domingo. Con algunos nos acompañan algunos de los partidos políticos que se presentan como alternativa a una casta corrompida e incompetente que ha puesto en cuestión un sistema fallido que prometía un bienestar sostenido y duradero pero que sin embargo solo ha conseguido agravar las diferencias entre ricos y pobres. Nos estáis escuchando en la 107.5 de la FM y en radiovallecas.org y gracias a TLK el programa también estará en su canal de streaming. Os presento ya al equipo de La Hora de las Trompetas. Muy buenas noches, Marta Curiel. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches a todos que hoy estamos como otro jueves más muy bien acompañados. Muy buenas noches, María Fernández. Muy buenas noches, Dani. Bueno, y por supuesto, abro ya la mesa de debate. Nos acompañan Inés Sabanés en representación de EQUO. Muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches y gracias a vosotros. También a su lado está Rafael Arias en representación de Podemos. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos. Muchas gracias. Acércate si puedes un poquito más al menos. Vale, vale. Perfecto. Y por último, pero no menos importante, Laura Duarte, candidata de PACMA. Muy buenas noches y muchas gracias por sentarte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, EQUO, PACMA y Podemos, tres alternativas políticas, tres iniciativas ciudadanas en unas elecciones en las que los partidos tradicionales se han encargado de recordarnos que en lo que ellos están no es precisamente en lo que están los ciudadanos. Pero antes de empezar a debatir con ellos, queríamos hacer un recorrido por las elecciones al Parlamento Europeo y un poco contar qué es la institución en sí. Para, bueno, de alguna manera situarnos en el contexto de lo que va a ocurrir este domingo, este 25 de mayo. María ha preparado una breve historia del Parlamento Europeo. Bueno, pues como todos sabéis, España entró en la Unión Europea en el año 1986 y desde entonces son seis las elecciones europeas en las que han participado y que serán siete este domingo. Un año después de la entrada en la Unión, España participó por primera vez en los comicios europeos, coincidiendo con las elecciones municipales, algo que sucedió también en la cuarta convocatoria europea en el año 1999. En el año 87 se registraron tasas de participación las más elevadas en nuestro país hasta el momento, un 68,7% de participación en las urnas. Un hecho que pudo deberse tanto al efecto arrastre provocado por las elecciones municipales como un sentimiento europeísta de un país que acababa de entrar a formar parte de esta Unión Europea. En total fueron casi 20 millones los españoles que acudieron a esta primera llamada a las urnas europeas. Y en estas la lista más votada fue la del Partido Socialista. Un dato curioso fue el resultado cosechado por Erri Batasuna, que consiguió un eurodiputado y obtuvo una gran cantidad de sus votos fuera de País Vasco y Navarra. Las elecciones europeas volvieron a celebrarse en el año 1989, dos años después de la primera convocatoria. Y en esta ocasión la participación cayó hasta el 54,8%. En esta ocasión el PSOE volvió a conseguir la lista más votada, aunque tanto este partido como el del Partido Popular y Centro Democrático y Social perdieron representantes en los comicios. Al contrario que Izquierda Unida, que es el único partido de ámbito estatal que aumentó sus votos. El resultado más inesperado en estos comicios fue el de la agrupación de electores Ruiz Mateos, que consiguió dos escaños, entre ellos uno para el propio expresidente de Rumasa. Lo que le otorgó inmunidad penal, que hasta ese momento de su proclamación era un prófugo de la justicia española. Erri Batasuna perdió la mitad de sus apoyos fuera de País Vasco y Navarra, aunque logró conservar este escaño. Nos trasladamos a las elecciones ya del 1994, cuando la participación alcanzó el 59,6%. Esta vez las tornas cambiaron y fue el Partido Popular quien por primera vez derrotó al PSOE, que perdía unas elecciones a nivel estatal por primera vez desde el año 82. Otro aspecto reseñable era el ascenso de Izquierda Unida, que consiguió doblar sus votos, y la drástica reducción de partidos representados, que pasaron de 11 candidaturas a solo 5. El bipartidismo comenzó a acentuarse y el PSOE y el PP consiguieron aglutinar el 71% de los votos. En el año 99 llegó un repunte para la participación, que ascendió hasta el 64%, con más de 20 millones de españoles en las urnas, y volvió a conceder una victoria a la lista del Partido Popular, seguido por el PSOE. El que perdió votos en esta ocasión fue Izquierda Unida, tras la rotura de la alianza con Iniciativa per Cataluña y la escisión de Izquierda Unida y Nueva Izquierda. Rompiendo la tendencia de anteriores elecciones, subió el número de partidos representados hasta alcanzar los ocho, y entre ellos se encontraba la nueva encarnación de la izquierda a Berchale, con Euskal Herritarrock, favorecida por la tregua de ETA en aquel momento y la naciente coalición europea, aunque al final el bipartidismo continuó siendo la nota dominante. Cuando llegó el gran desplome electoral fue en el año 2004, cuando solo el 45,9% de los españoles acudió a las urnas. Esta vez el PSOE se alzó de nuevo como la lista más votada, seguida por el Partido Popular. Izquierda Unida en esos comicios se quedó en la cuarta posición. Desde ese momento los comicios europeos se han convertido en un gran silencio, y es que la abstención ha sido la protagonista. En la última ocasión en la que los españoles estuvimos convocados en el año 2009 y en pleno estallido de la crisis económica, el 46% de los ciudadanos acudió a votar y fue la lista del Partido Popular una vez más la que acaparó más votos, seguida por el Partido Socialista, Coalición por Europa, Izquierda Unida y UPyD, que consiguió colocar un eurodiputado. Si se cumplen los resultados de los sondeos de cara a estas elecciones del domingo, el entusiasmo de esos primeros comicios dejará una vez más paso a este latente euroesceptismo, con una participación estimada entre el 40 y el 43% para la cita de este domingo. Paradójicamente las elecciones han menguado en interés popular cuando más importancia real tienen para el futuro de la Unión Europea. Bueno, ya conocemos, gracias a María, la historia de un poco lo que han sido las elecciones del Parlamento Europeo, pero queríamos conocer también lo más importante, ¿qué es el Parlamento Europeo y de qué se encarga? Bueno, Dani, pues así para definir en frío debemos decir que el Parlamento Europeo es el único organismo de la Unión Europea directamente elegido y una de las mayores asambleas democráticas del mundo. Ya sabéis, sus 766 eurodiputados representan a 500 millones de ciudadanos europeos y son elegidos cada cinco años por los votantes de los 28 Estados miembros. Este domingo 25 nosotros vamos a elegir quién y por qué nos representa, pero vamos a meternos en harina, a alejarnos un poco de esa frialdad que nos suelen dar las definiciones técnicas y vamos a comprender y aclarar qué elegimos, dónde se van a encuadrar nuestros partidos en el marco europeo y en qué nos va a influir todo esto. Empezamos por el principio, ¿cuántos europarlamentarios tenemos que elegir? Bueno, pues el tema es complicado, hay muchos detalles y muchas actuaciones que los ciudadanos de a pie no conocemos. Sin ir más lejos, habría que resaltar un detalle que parece, aunque sea muy común, parece pasar desapercibido. En España se votará el 25 de mayo, pero como cada Estado miembro atiende a sus propias leyes electorales, la fecha no tiene por qué ser la misma en todos los países. Eso sí, se podrá ejercer el derecho al voto desde hoy, desde el día 22 hasta el domingo 25, que será cuando se anunciarán los resultados de los 28 Estados. En nuestro caso elegiremos a 54 eurodiputados, de un total que, como decíamos antes, es de 766, que son los que componen el Parlamento Europeo. El reparto de los escaños está normado en los tratados de la Unión Europea sobre la base del principio de proporcionalidad degresiva. Y bueno, aunque suene así rimbombante y muy difícil, se estipula que los países con mayor población tienen más escaños que los países menos poblados, nada más que eso. Así Alemania elegirá 96, Italia 77, Francia 74 y países como Portugal, con menos gente, contarán con 22, con 13 Finlandia, Estonia con 6, por ejemplo. Este número nos vamos a quedar con él porque me parece significativo, porque el Tratado de Lisboa establece ahora que ningún país puede tener menos de ese número de diputados, ni más de 96, como si era el caso de Alemania en los anteriores comicios. Con estos cambios actuales, por tanto, los germanos verán reducido su número de diputados de 99 a 96. Con la entrada de Croacia también llega un cambio que pasa de 751, que eran los que elegíamos antes, a 766. Bueno, y quedando claro lo que tenemos que elegir, nosotros votaremos al partido político con el que nos sintamos más afines aquí, en nuestro país, pero posteriormente ese partido no irá solo a Europa, sino que se integrará en uno de los siete grupos políticos que representan la totalidad de las esferas ideológicas, es decir, más de 160 partidos nacionales. Los que se quedan fuera, los que no pertenecen a ningún grupo, son los llamados no inscritos, de los que luego hablaremos. Pero bueno, aquí lo que nos interesa está claro. Si yo voto a mi partido en España, ¿dónde irá ese voto en Europa? Pues depende, depende, claro, depende de cuál sea tu partido, depende de lo que votes. En el caso de votar al PP, tu voto se incluirá en el Partido Popular Europeo. Si votas al PSOE, éste se incluirá en el Grupo de Alianza Progresista de los Socialistas Demócratas. Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV se van al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales. Iniciativa per Cataluña, Esquerra, el Bloque Nacionalista Galego, Euskal Cartasuna y Aralar se unen todos ellos al Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Izquierda Unida se identifica con el Grupo Confederal de la Izquierda y, por último, UPID se quedarán como los no inscritos o se quedaron en las elecciones anteriores. En este caso, y según lo que acabamos de ver, es interesante, por tanto, pertenecer a un grupo político, puesto que los no inscritos como UPID tendrán dificultades a la hora de exponer informes, presentar preguntas y demás. Bueno, no obstante, y hay que recalcarlo, ningún diputado puede ser obligado a votar en un sentido determinado por su grupo. Y bueno, ya con esto llegamos al final. Pues llegados a este punto, en el que tenemos ya elegidos a los eurodiputados y estos se han unido a uno de los siete grupos políticos europeos, ¿qué hacen una vez que están allí? ¿De qué se encargan? ¿En qué nos afecta a los ciudadanos lo que se habla y lo que se decide en el Parlamento? Bueno, pues el Parlamento tiene tres funciones principales, debatir y aprobar la legislación, someter a otras instituciones y debatir y adoptar el presupuesto de la Unión Europea. Las directivas que se aprueban tienen que ser incorporadas después a la legislación nacional de cada Estado miembro y abarcan temas tan diversos como la reducción del déficit, la política migratoria, las ayudas al empleo joven. Por ejemplo, para poner así un caso concreto, es realidad que el 25% de la renta de un agricultor llega de Bruselas. Por tanto, si nos incumbe y si nos debería importar ir, votar y ver qué pasa allí. El 70% de la legislación española, es más, es hoy legislación europea. Y bueno, ya te dejo la palabra. Otra de las cosas importantes que nos afectan es el presupuesto aprobado en Laura Cámara. Aquí entran capítulos como el que se destina a pagar las becas, los proyectos de investigación, las ayudas a la agricultura y hay que recordar que en este punto España sale ganando, pues somos un país beneficiario nieto. Es decir, recibimos más de lo que aportamos en los presupuestos. Bueno, pues esto que también ha explicado Marta es el Parlamento Europeo, pero lo cierto es que hay que aclarar que hasta ahora ha sido una institución secundaria de la Unión Europea con poca relevancia a la hora de decidir las prioridades y las directrices de la política europea. Quienes realmente lo hacen y lo han hecho han sido el Consejo Europeo, también el Consejo de la Unión Europea, que se conoce como Consejo de Ministros y, por supuesto, también el Banco Central Europeo, que ninguna de esas tres instituciones se eligen directamente. Tampoco se elige el Poder Ejecutivo, que tampoco concurre a elecciones, que es la Comisión Europea. Para que nos hagamos una idea, el tratado de la Unión Europea, el último, el Tratado de Lisboa, se marcaron unas líneas que se deben seguir, que se llaman Horizonte 2020, en el que se establecen los objetivos que persigue la Unión y del que difícilmente se puede desviar la Unión Europea. Sin embargo, hemos escuchado a los distintos partidos políticos que en estas elecciones nos jugamos mucho. ¿Pero qué quieren decir con esto? Quizá quieren decir que por primera vez el Parlamento Europeo tendrá más poder, tendrá poder para elegir, se supone, al presidente de la Comisión, si esto al final es así, o, por ejemplo, tendrá poder para vetar los presupuestos, como nos contaba Marta, es decir, no permitir que un presupuesto que no se apruebe en el Parlamento Europeo sea efectivo. Pero, más allá de esta encorsetada política europea, lo cierto es que en estas elecciones, para nosotros, sí que está en juego algo. Estas elecciones pueden ser un termómetro inmejorable para medir las posibilidades reales de cambio y si el sentimiento de indignación que proviene de la calle puede trasladarse a la política. Con esta reflexión queríamos empezar el debate, lanzando esta pregunta. Si lo que realmente nos estamos jugando en estas elecciones es que precisamente partidos como ECUO, partidos como Podemos o partidos como PACMA, que estáis esta noche con nosotros, puedan convertirse en una alternativa real de poder y de si este cambio en estas elecciones puede que van a ocurrir este domingo, puede realmente haber un vuelco electoral. Con esta reflexión queríamos empezar. Si quieres, Inés, empezamos contigo. Bueno, yo creo que sí es posible que haya una disminución del bipartidismo y un vuelco electoral, pero me gustaría más verlo en términos ciudadanos que en términos aritméticos electorales. En el 2009, por ejemplo, el debate principal de las elecciones europeas era, ante la crisis, la regulación del sistema financiero, era el empleo, era el pacto de estabilidad y crecimiento y era la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales en Europa. O sea, era muy importante el debate europeo. Como todos sabemos, fue una réplica del debate nacional en el cual realmente se hablaba, y poco, de la política nacional. ¿Qué quiero decir? Que los elementos que entonces nos iban a afectar a nuestra vida cotidiana, hoy siguen afectando, porque no triunfaron las tesis que apostaban por una regulación del sistema financiero, que fue el que generó la crisis, y por tanto, finalmente, el sistema financiero es el que, vía recortes, nos ha regulado nuestros derechos y nuestras expectativas. Por tanto, el debate principal, más allá de cómo, yo, desde luego, confío en que proyectos como los que estamos aquí y otros proyectos estén abriendo una brecha al sistema político institucional. Y eso es bueno, que seamos capaces de cooperar para buscar este elemento de cambio en la política. Pero no olvidemos que volvemos a estar de nuevo ante una regulación que no se hizo, ante unos recortes que se han hecho y ante poner en riesgo el Estado, o sea, la protección social y nuestros derechos en Europa. Para recuperarlos y cambiar el signo de las políticas europeas es un elemento básico de debate en estas elecciones. Mi criterio. Rafael. Bueno, como dice Inés, no solo es necesario, creo que es vital, que las políticas que se embarcan dentro de la Unión Europea den un vuelco. Porque ahora mismo, como dice, en el 2009 anteponían los sistemas financieros y tal. Ahora es todavía más profundo, porque el paro que reporta Europa con cerca de 22 millones de parados, o España, que tiene 6 millones de parados prácticamente, pues es un sistema financiero obsoleto que está cadupo, porque el régimen por el que nos hemos regido hasta ahora ha fracasado estrepitosamente. Y no solo debemos de buscar un cambio político, sino un cambio social y ciudadano, donde los ciudadanos tengamos cada vez más importancia dentro de las decisiones que nos afectan directamente y donde no seamos simples títeres o muñecos de la Unión Europea que hagan con nosotros lo que les dé la gana, sino simplemente nosotros nos opongamos como ciudadanos y como potencia de la gente de la calle en el que debe deprimar el bienestar de los ciudadanos por encima de los intereses económicos que nos propone la Unión Europea. ¿Laura? Bueno, la verdad, nosotros pensamos que depende directamente de los ciudadanos cambiar la situación. Eso es además en lo que nosotros hemos centrado nuestra campaña electoral en estas elecciones. Todos estamos siendo perjudicados por la situación actual, pero en realidad depende de nosotros cambiar la situación en la que nos encontramos. Los partidos que ahora mismo nos gobiernan, los que nos han gobernado hasta ahora, son, como han dicho ellos también, los responsables de la situación y solo nosotros lo vamos a poder combatir. No podemos ignorar la importancia que tiene la Unión Europea, no podemos pensar que lo que se decide en Europa no nos afecta y realmente a nosotros nos parecen desoladoras las cifras que se estiman para este domingo. Nos parece lamentable que el 60% de los ciudadanos no quieran participar de esta decisión porque, como nosotros estamos diciendo, el que no participa tampoco decide. Y nosotros somos los responsables. Yo por eso aprovecho este espacio que también nos habéis cedido para animar, pedir a los ciudadanos que participen porque va a depender de nosotros lo que esté por venir y el cambio que podamos considerar y podamos conseguir en esta sociedad. Justamente vamos a hablar de encuestas, Marta. Pues sí, como decía Laura, lo que se pronostica, pues eso, una abstención récord, un resultado ajustado y caras nuevas. En esto nos queremos centrar. Parece ser el titular único de la mayoría de las encuestas y nos gusta que haya esas caras nuevas, esas caras de sorpresa que según Metroscopia, por ejemplo, la van a dar tres formaciones de las que hoy tenemos a dos presentes en la hora de las trompetas. Serán Podemos, Ciudadan y Primavera Europea, formada por Compromís, ECO y la Chunta Aragonista. Ya sabéis. ¿Cómo vivís estas expectativas? Todo este barullo de números, de encuestas, ¿a qué achacáis ese cambio en los ciudadanos? Bueno, creo que básicamente sí que hay un repunte claro, una reacción y una fuerza ciudadana que mira hacia aquellas fuerzas políticas a las que se les plantea expectativas de representación o no, que ponen en el centro de la política la ciudadanía, los derechos ciudadanos por encima de las luchas de gobiernos y de países. Creo que quizá una lección de la crisis y el sufrimiento que han generado las políticas de austeridad brutales que han afectado básicamente a los países del sur crea una nueva conciencia de reacción en el sentido de el vínculo entre ciudadanía, entre intereses, entre causas comunes tiene que ser más fuerte con toda la dificultad que ello significa que el vínculo de los lobbies, de los privilegios y del sistema financiero que nos ha arruinado a todos. Creo que tener expectativas electorales es lo que aspira cualquier fuerza política pero creo que después de las elecciones esta construcción colectiva, cooperativa, ese aprendizaje de poner a los ciudadanos en el centro y pese a las diferencias buscar causas comunes es algo que de este proceso me parece interesante ya como cambio político por lo menos en nuestro país. Rafael. Sí, además yo como trabajador de la sanidad pública maileña hasta hace bien poquito se decía que no se podía parar y creo que sí se ha podido parar y se ha podido porque gracias a la lucha de compañeras y compañeros de ciudadanos y ciudadanos que han salido a la calle y han denunciado el despropósito que estaban haciendo de la institución en este caso de Madrid con la sanidad pública creo que demuestra que más allá de los números que podamos tener o podamos pretender tener o creamos lo que podamos sacar hay un sentimiento y un caldo de cultivo dentro de la sociedad donde los ciudadanos ciudadanos de este país estamos hartos de que cuatro señores como dice nuestro compañero Pablo encorbatados y trajetados van a los sitios y hacen negocios con sus amigos privatizan la sanidad pública que perece a todos para dárselos a sus amigos para que hagan negocio creo que todo eso más tarde o más temprano y creo que va a ser más temprano que tarde tiene que surgir de alguna manera por la indignación y por el malestar general de la ciudadanía entonces la forma de hacer política debe de cambiar y creo que está cambiando y dentro de los números que podamos hacer cada uno yo creo que lo verdaderamente importante sería la participación en las votaciones del 25 de mayo porque si no estamos abocados a que ganen siempre los dos de siempre que hagan lo que quieran y lo demás no contemos para nada y creo que lo importante es que todos participemos de ello y hagamos un cambio real de la sociedad española Laura tú tú bueno nosotros pensamos que es el momento de opciones políticas distintas y si este no es el momento desde luego estaremos perdiendo una oportunidad no podemos volver a permitir que los partidos grandes que los grandes partidos vuelvan a ganar estas elecciones y vuelvan a gobernar a liderar en mayoría realmente somos más los que no votamos a los grandes partidos que los que sí lo hacemos esa es la gente que se tiene que movilizar como comentaba antes y siento repetirme la clave es que esa gente se mueva es cierto que 10 millones de personas votan al Partido Popular es cierto que quizás 6 hayan votado al PSOE pero somos muchísimos más los que no hemos votado a ninguno de esos partidos y esa gente es la que se tiene que movilizar para cambiar la situación por tanto sí que tenemos la esperanza de que estas elecciones sirvan para marcar o esperamos que sea así sirvan para marcar el comienzo de un proceso político distinto a nuestro país que necesitamos de forma urgente y depende de todos nosotros conseguirlo yo creo que estamos de acuerdo en que ese es el marco que estas elecciones puedan marcar un antes y un después poner unos puntos suspensivos al bipartidismo y si Dios quiere un punto y final pero queríamos hablar también de transparencia que todos vuestros partidos lo llevan marcado a fuego ¿no? María cuéntanos pues mira en la palabra transparencia parece un vocablo desconocido muchas veces entre el panorama político económico e institucional en nuestro país si bien es cierto que este principio obligaría a los representantes a dar cuenta a los ciudadanos tanto de sus decisiones como del uso que le dan al dinero que dinero público que es de todos parece que es el principio del oscurantismo y su amiga la corrupción quienes realmente manejan los hilos en nuestro sistema la ausencia de información o quizás la desinformación y falta de interés están provocando incertidumbre y enfado en una población que se siente estafada y olvidada por aquellos que se supone que nos representan si la transparencia fuera efectiva podría evitar ciertos casos de corrupción que se aprovechan de este escenario sombrío al que yo creo que debemos arrojar luz ¿cómo pensáis que se puede llevar a cabo de forma efectiva una política basada en este principio de transparencia? Inés Sí Bueno obviamente la transparencia más que una suma de actuaciones que por supuesto lo es es una cultura que por desgracia este país no ha vivido no digo que todos los demás lo hayan vivido pero digo que la capacidad de reacción ante los temas de corrupción y el escrutinio de la ciudadanía es esencialmente es bastante distinto en otros países de la Unión Europea por ejemplo las agendas públicas y publicables las reuniones los sueldos los salarios los gastos los gastos en tiempo real estamos en un momento que las cosas suceden en tiempo real y los tribunales de cuenta que tardan seis años en ver las cuentas de un partido no puede ser en un tiempo en que todo el mundo yo quiero ser como el resto de ciudadanos europeos que un ciudadano quiere saber las cuentas exactas los gastos los ingresos en que se han gastado por qué tanto un partido como en la acción política un diputado y que eso sea posible quiero decir que el derecho a la información y la transparencia previene claramente de la corrupción pero la transparencia también tiene una segunda parte que es la gente no solo tiene derecho a saber faltaría más no solo tiene derecho a saber en tiempo real y tiene derecho a intervenir y tiene derecho a formar parte de las decisiones a ser consultados a cuando por ejemplo en Madrid se planteaba aquí es decir ¿se puede cambiar un sistema sanitario público trabajado y planteado colectivamente por todos en un momento por decreto ley porque lo decide un gobierno sin ni siquiera haberlo llevado en programa electoral es que somos casi una anomalía dentro de que el sistema no es que sea para tirar cohetes en Europa pero en cualquier caso somos una anomalía la transparencia la información el derecho a la intervención las agendas abiertas la regulación de los lobbies el saber que se hace en cada momento la moderación rebajar los salarios el dar cuentas en tiempo real no después no solo que damos cuentas antes y después sino todo el entorno que ha permitido que en este país hubiera mucha corrupción por falta de información de la gente Rafael creo que además el tema de la transparencia tiene que ser algo obligatorio pero ya solo como ética ciudadana no puede ser que todo esté escondido todo esté bajo bambalinas cuando creo que la casta política a la que nosotros nos referimos siempre da la espalda a la actualidad tenemos los medios para que cualquier cosa que pase automáticamente se conozca y entonces las cuentas deben ser exactamente así transparentes en tiempo real y sin ningún tipo de tapujos lo que no puede ser es que se haga por ejemplo un aeropuerto sin aviones un ave donde hay cuatro pasajeros miles de cosas donde luego las cuentas no es que costaba 700 millones pero al final nos cuesta 1300 no perdona es que aparte de ser transparente las cuentas por obligación hay que pedir responsabilidades jurídicas y penales sobre la gente que a costa de mentir sobre los presupuestos y sobre los gastos sociales que son dinero de todos nosotros se enriquecen ellos entonces nosotros desde Podemos planteamos una auditoría en este caso en la Unión Europea para por ejemplo el tema de la deuda la que sea legítima pagarla pero la que sea legítima no porque claro resulta que hemos rescatado a los bancos con el dinero nuestro se supone que los bancos son nuestros pues no no dan créditos a las pequeñas y medianas empresas no dan créditos a las personas desahucian se quieren quedar con los pisos que sigan pagando lo que debían al banco en fin una auténtica vergüenza entonces nosotros desde Podemos denunciamos que esta casta de sinvergüenzas se les acabe el chollo y yo creo que afortunadamente creo no estar equivocado y quiero no estar equivocado se les va a acabar el chollo y yo creo que el miedo que hasta ahora nos ha apoderado a nosotros hay que traspasarlo a ellos para que vean que como somos más como decía Laura vean que el poder lo tenemos nosotros y evidentemente las cuentas tienen que ser transparentes pero de arriba abajo o sea de una forma meridiana y saber en que se gasta un partido político una campaña electoral en que se gasta en un acto claro luego vienen los gurteles no sé qué y entonces resulta que lo pagamos todos de nuestra sanidad de la dependencia eso no puede ser tiene que ser transparente total Laura bueno nosotros pensamos que la clave de la transparencia es la honradez y la ética si un partido es honrado si un partido trabaja desde la ética sus cuentas su trabajo será transparente y nosotros lo que pensamos es que los ciudadanos deben apostar por opciones políticas que garanticen que esto vaya a ser así eso lo hacemos desde el partido animalista el partido animalista es un partido absolutamente transparente porque es un partido honrado ninguna de las personas que lo integramos consideramos la política una forma de vida sino una manera de cambiar las cosas para nosotros la política es una herramienta es un servicio público que ofrecemos a los ciudadanos para cambiar la sociedad para cambiar la situación mientras los partidos políticos garanticen que lo que hacen con la política es un servicio para todos estaremos siendo transparentes estaremos siendo honrados y lo que hay que hacer por tanto es apostar por opciones políticas absolutamente honradas éticas y por tanto también transparentes María otra cuestión yo creo que importante a la hora en la organización política es la toma de decisiones y el lugar que deben ocupar los ciudadanos al final en la toma de estas decisiones ¿consideran que debe aumentar la participación ciudadana en las decisiones de interés general y cómo creen que se puede llevar a cabo una representación ciudadana fuera de las elecciones fuera de las urnas? si queréis invertimos el orden y empieza Laura ahora bueno nosotros de hecho en nuestro programa electoral apostamos por una democracia participativa mucho más que la que tenemos actualmente efectivamente no puede ser que nuestra única participación en las decisiones sea cada cuatro años aunque cada vez es cada menos que nuestra única participación sean las urnas pero sí que es cierto también que hace falta una educación política en la sociedad para que los ciudadanos sean partícipes de esas decisiones poníamos el ejemplo antes de la participación que se espera en estas elecciones debemos despertar el interés en los ciudadanos por la política despertar el interés por las decisiones y aumentar por supuesto la participación en esta democracia debemos ser todos partícipes de los cambios y de las cosas que nos afecten a todos y debemos ampliar la participación democrática desde luego que sí pero es necesario también inculcar un interés por la política por las decisiones que se toman en la ciudadanía eso es vital y eso en ningún partido ninguna institución ningún estamento público se ocupa de hacerlo realmente se ocupan de lo contrario de tratar de hacernos creer que ellos toman las decisiones por nosotros que no hace falta que participemos es lo que están haciendo de hecho los grandes partidos en estas elecciones están desanimando al voto porque ellos quieren decidir por nosotros y debemos hacer lo contrario participar en esto que es lo único que nos dejan hacer de momento como decimos nosotros pero por supuesto apostar por una política y una democracia mucho más participativa bueno esto lo decíamos un poco en la introducción que ellos están a unas cosas y se ha visto muy bien en los debates que han tenido entre los grandes partidos parece que y tú más y en otras cosas en las que realmente no están los ciudadanos pero Rafael tu opinión si nosotros como plataforma ciudadana podemos hemos hecho unas primarias totalmente abiertas y libres y podía participar quien quisiera podía votar quien quisiera se podía presentar a candidatos quien quisiera de hecho al principio nos llamaban locos pero como así de esto si es que eso es una locura o vais a tardar toda la vida de hacerlo pues no fueron cerca de 34.000 personas las que votaron en las primarias donde se eligieron libremente unos candidatos donde pensamos y creemos firmemente que los ciudadanos son los que deben de regir la política de nosotros mismos de los ciudadanos porque si no van a venir otros a hacernos la política y como lo que nos ha hecho la política nos ha llevado a la ruina nosotros pensamos que la política la tiene que hacer el ciudadano y ciudadana de este país y tomar las decisiones sobre cosas que le afectan a él directamente porque claro a mí por ejemplo que me hagan la política un político del PP o del PSOE cuando tienen coches oficiales cuando tienen una serie de privilegios que yo no tengo ni quiero porque yo soy un trabajador de a pie me levanto todos los días por la mañana me cojo mi autobús me voy a trabajar y no me pasa absolutamente nada lo que yo no quiero es que hagan la política por mí la quiero hacer yo yo mis compañeros mis compañeras ciudadanos y ciudadanas de este país y realmente creo que la importancia de la democracia que parece que nos hemos olvidado lo que significa democracia la democracia es el poder del pueblo y resulta que menos eso hasta el día de hoy se ha hecho de todo pero justamente democracia nos ha hecho y democracia no es solo votar cada cuatro años es tomar nosotros las decisiones que nos afectan a nosotros directamente a nosotros y a nuestros hijos claro Inés Bueno Primavera Europea que que es una cooperativa política más que una coalición política todos los participantes en esta cooperativa política han hecho primarias para este primarias abiertas para este proceso de las elecciones europeas pero Eco anteriormente hace las primarias abiertas para todos los puestos de la lista para ordenar el conjunto de la lista a dos vueltas y además con la posibilidad de participación abierta a la ciudadanía pero yo me quería centrar sobre todo en que yo la democracia participativa la asumo hoy la vinculo con la democracia representativa y a mí me parece que es insuficiente la representativa va a ser superada porque hay que poner elementos de cambio en la democracia representativa tal como la hemos entendido y por tanto nosotros desde Eco y desde Primavera Europea abogamos ya por introducir mecanismos de democracia directa de hecho hicimos una experiencia que tuvo muchísimo éxito en el Congreso de los Diputados con Valdoví que es que sometimos a votación una de las votaciones que tenía que él ejercer en representación y que la gente pues pudiera votar los distintos artículos en este caso fue de la ley de transparencia es decir tanto la democracia líquida como la democracia directa se corresponden en mi criterio ya más al momento que vivimos la democracia participativa remite de alguna manera a los modos de participación de los años 80 donde tú preguntas y ya está bien es una consulta pero yo es que creo que la gente debe de intervenir directamente no sólo cuando tiene que elegir un representante sino cuando este representante tiene que tomar decisiones entonces todos los temas de consulta referéndum ámbito europeo iniciativas ciudadanas europeas mucho más abiertas mucho más vinculantes mucho más ágiles mecanismos de revocatoria cuando no se cumple la función o cuando se pervierte la función y la introducción de la posibilidad a la tecnología permite hoy que los ciudadanos puedan opinar previamente sin que las votaciones en las instituciones sea algo opaco y oscuro que decide un partido o un grupo parlamentario creo que hemos de dar el salto creo que llevamos siglos ya de democracia representativa que tiene ha tenido su virtualidad que tiene su función pero los ciudadanos hoy están en disposición de ser muy activos en el día a día y decir pues a mí esta ley me parecería tal o este tratado o esta directiva y yo creo que hay que ir en esa dirección aquí se abre un debate muy extenso que no podemos abordar y que en el que también habría que incluir quizá lo que también decía Laura en algún momento de para esa democracia directa es necesaria una educación política que haga que la sociedad esté preparada para ejercerla pero bueno eso es un debate muy extenso que a lo mejor daría para otro programa todos los que tienen miedo de la democracia directa o de la democracia muy participativa no quiero decir es que el sistema anterior nos ha ido mejor ha evitado la corrupción ha evitado o sea digamos seamos yo siempre creo que la democracia se arregla con más democracia y la participación no nos debe de asustar en la intervención en eso creo que estamos todos de acuerdo pero vamos a hablar de empleo porque es una de las cosas que más nos importan que más nos afectan y creo que Marta nos introduce el tema pues sí otro de los temas como dices principales y uno de los que más lacran a toda Europa es el desempleo y vamos a hablar especialmente de desempleo juvenil porque casi 5 millones y medio de jóvenes menores de 25 años están en paro en la Unión Europea y esto lo sacamos son datos de Eurostat del mes de marzo esto es una tasa del desempleo la que hablamos del 22,8% es decir más de uno de cada 5 jóvenes europeos demandantes de empleo no pueden encontrar trabajo y ya sabéis que en Grecia y en España pues es más aún es más de uno cada dos en el programa de ECO y de PAMA hemos podido ver epígrafes referidos a la juventud incluso en ECO habéis realizado un vídeo habéis declarado que sois una solución a la preocupación migratoria ¿cómo veis este problema? ¿cuáles son las propuestas? Sí, empezamos por Laura Bueno, nosotros lo primero de todo pensamos que una de las medidas principales es la reconducción de las ayudas públicas en España tenemos una lacra que es la cantidad de dinero los millones de euros que se destinan en nuestro caso y es algo que preocupa especialmente a nuestro partido a la financiación de la tauromaquia y PAMA propone que esas ayudas públicas sean retiradas y todo ese dinero inmediatamente se ha reinvertido en la inyección de ayudas para los jóvenes para la creación de empleo luego dentro de ahí tenemos propuestas concretas sobre educación lo que mencionaba ya sobre la juventud proponemos la creación de ayudas y becas europeas para los jóvenes en España que están teniendo que salir fuera para estudiar que no encuentran en España un empleo apoyo al empleo juvenil pero desde luego lo que debemos es revisar cómo estamos haciendo las cosas los partidos que ahora mismo están gobernando no nos están proponiendo soluciones y están siguiendo destinando dinero a aquello que nosotros consideramos una aberración para nosotros lo es y consideramos que lo primero que hay que hacer es reinvertir el dinero público ver a dónde lo conducimos y a partir de ahí crear propuestas concretas efectivamente lo que está ocurriendo en España con el desempleo juvenil es un absoluto drama del que nadie se está preocupando ninguno de los partidos actualmente está buscando ninguna solución a este problema y son los mismos que están destinando millones de euros a aberraciones que todo el mundo rechaza a partir de ahí partiendo de esos principios que para nosotros son de respeto social de respeto por lo que los ciudadanos reclaman debemos crear ayudas públicas a los jóvenes es vital estamos dejando que los jóvenes se vayan de España que se vayan a estudiar fuera que no puedan volver que se les retire sus derechos sociales que se les destine se les retire su derecho al acceso a una sanidad pública mientras los mismos que nos gobiernan están invirtiendo en lo que nosotros consideramos un absoluto drama social por la alusión que hacía Marta seguimos con Inés si te parece bueno pues como primer elemento creo que hay que plantearse el fin de la política de austeridad o sea hay que decir alto y claro que la política de austeridad que se ha derivado en los recordes y la pérdida de derechos sociales económicos ecológicos y culturales tiene que acabar pero para el fin de la austeridad también hay que dar una alternativa a un cambio de modelo es decir el crecimiento infinito el agotamiento de los recursos el más crédito más consumo más consumo más crédito el dilapidar recursos finitos como los recursos energéticos como recursos naturales es un bucle en el cual no solo no tiene solución el empleo sino que profundiza la crisis la desigualdad y en elementos tan brutales como planteaba Laura de políticas de subvenciones absolutamente como a la tauromaquia otros espectáculos o a otros elementos absolutamente perjudiciales o que no aportan nada al futuro de un país dicho esto nosotros formamos parte formaremos parte lo habéis dicho que nosotros iremos al partido verde europeo que en su momento plantea un nuevo acuerdo verde como en su momento se planteó un gran acuerdo social en las gran crisis en su momento de inversión pública para reflotar de alguna manera la economía pero nosotros pensamos que en este momento dado las condiciones de la lucha contra el cambio climático el deterioro ambiental la crisis ecológica hay que vincular hay que vincular el fin de la economía especulativa para buscar la vía de la economía sostenible que además hoy por hoy en Europa es la única capacidad de invertir en investigación y creer empleo los millones de empleos que se están creando en Europa se están creando en sectores como energías alternativas como rehabilitación de viviendas con criterios energéticos en la agricultura ecológica en sostenibilidad en un cambio de paradigma en la movilidad es decir hemos de aprovechar que tenemos que reordenar como decía Laura de alguna manera el mundo los principios y los valores para que además esa nueva ordenación da posibilidad de creación de empleo es decir da la posibilidad de invertir en sectores estratégicos que y pongo termino un ejemplo en Madrid por ejemplo en Madrid hay que seguir invirtiendo pensando Ladrillo Eurovegas etcétera pues ese es un disparate eso además solo genera desigualdad y pobreza sin embargo una inversión en un cambio de modelo energético una inversión en renovables una inversión en rehabilitación del parco de viviendas con criterios energéticos supondría menos dependencia del petróleo por tanto menos gasto y capacidad de innovación de investigación y desarrollo y creación de empleo eso lo están haciendo en Europa esto lo está haciendo Alemania esto lo están haciendo los países nórdicos esto es la salida lógica de Europa por un lado y también para que nuestro país no se vea abocado nuestra gente joven o a emigrar o a sectores como la construcción al monocultivo de la construcción o el turismo en condiciones además muy devastadoras Rafael nosotros pensamos que además de todo esto que están diciendo las compañeras es mucho más sagrante por ejemplo hay un fraude fiscal que ah perdón efectivamente eso se financiaría con la auditoría de la deuda y combatiendo el fraude fiscal hay un fraude fiscal que es el 23% del PIB que son unos 230.000 millones de euros una ventaja salvajada entonces claro lo que no puede ser como decía Laura evidentemente pues bueno subvenciones a los toros pues oye el que le gusten los toros lo que no puede hacer es pagarlos señores que no quieren los toros pagarlos es como la iglesia yo soy muy respetuoso con las religiones pero si somos un país laico pues evidentemente no tenemos que pagar todos lo que quieren unos pocos y en ese 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 como decía Inés está una serie de de elementos que hacen que además no se pueda salir de una crisis de una situación económica que nos aboca más al más al a pues a eso a un precipicio que no tiene no tiene fondo entonces en en el tema del empleo evidentemente hay que invertir pero lo que no se puede hacer es lo que se debe hacer bajo nuestro punto de vista es el dinero que se destina a unas cosas que no son ni éticamente eh eh asumibles eh ese dinero en dedicarlo realmente a a creación de empleo juvenil y por ejemplo les pongo un ejemplo en España los enfermeros y las enfermeras son catalogados los mejores del mundo y el otro día habló un compañero y me vente a una fiesta que hacemos en Podemos y tal y está en Bélgica es penoso porque ese señor no está trabajando en España porque no le dan oportunidades porque un país que no invierte en educación ni invierte en sanidad está abocado al fracaso total entonces eh en cuanto a nivel de creación de empleo se deben de derivar las ayudas subvenciones o los presupuestos que se dan a materias que no son realmente vitales para la ciudadanía emplearlas en empleo por ejemplo se habla de unos 6.000 millones de euros en Europa para el empleo juvenil le hacen falta entre 18.000 y 20.000 millones de euros no 6.000 claro si siempre estamos a la cola a la cola de la pescadería para ver si nos llega una tajadita pues no lo que tenemos que hacer es reorganizar la economía española y realmente invertir públicamente en las cosas que realmente nos afectan directamente y en este caso el empleo juvenil es sangrante y yo creo que por ahí anda el camino aprovecho este momento antes de seguir con el debate para pedirle a Mariano que soy el que nos hace de productor que el debate continúe más allá de las 10 porque estamos muy cerquita ya de esa hora pero no queremos que termine así porque tenemos algunas cosas en el tintero hemos hablado bueno se ha hablado y se ha dicho de alguna manera todo lo que concierne al fraude fiscal todo lo que concierne a los mercados pero ¿cómo se puede enmendar todo lo que ha ocurrido en estos años desde el Parlamento Europeo? ¿hay alguna opción real de trabajar en ese sentido? si queréis empezamos por Rafael que nunca le hemos dado el primer turno bueno bajo mi punto de vista lo tenemos difícil porque claro mientras siga siga gobernando en Europa la derecha pues ya sabemos lo que tenemos ayer sin ir más lejos el señor Rosel afirmaba con esa clarividencia que tiene que los padres que tenían un trabajo de 30 años de antigüedad y que eran fijos deberían recortarse palabras textuales deberían recortarse sus derechos por llamarlo de alguna manera para sus hijos no se les cae la vergüenza decir eso entonces claro ante esas cosas y esas propuestas lo único que tenemos que hacer es dar un puñetazo en la mesa y decir no me no aquí lo que tenemos que gobernar somos los ciudadanos y lo que no puede ser es dejar la política económica y social en manos de gente que solo busca enriquecerse a costa del sudor de los demás es que mi padre y mi abuelo no han tenido bastante con estar toda la vida trabajando como animales para que no puedan ir al médico para que no tengan una ley de dependencia para que aquí por ejemplo la asamblea de Madrid tengan un menudo de 4 euros con 4 primeros 4 segundos gin tonic a 4 euros y enfrente el colegio de enfrente no puedan pagar el comedor de sus hijos es que es una cosa que clama al cielo entonces mientras no se reorganice Europa en el sentido ideológico más profundo en cuanto ayuda a los ciudadanos pero esto no se trata de ser de izquierdas o ser de es sentido común o sea lo que no puede ser es que mientras unos señores viajan en business otros no tengan por alguno bus entonces lo que se debe lo que se debe promover es que que cambie radicalmente la política económica en Europa pero mientras sigan estos señores de traje que tienen yates y amigos en los campos de fútbol y todas estas cosas pues me parece que lo llevamos mal Laura pues la verdad es que nosotros pensamos más o menos lo mismo es decir nosotros podemos tener muchas propuestas y las tenemos en nuestro programa electoral es un programa completísimo un programa profesional un programa muy bueno pero si nosotros y otras opciones políticas no consiguen sacar de en medio a quienes están ahora no vamos a poder cambiar podemos tener muchas ideas pero si los ciudadanos no apoyan a esas opciones políticas nuevas no vamos a poder cambiar la situación en la que nos encontramos realmente depende de nosotros y sé que lo repito constantemente pero me preocupa porque al final vamos a pagar todos por digamos el abstencionismo o por la falta de interés por desgracia de la mayoría y debemos ser partícipes debemos ser conscientes de lo que está por venir y debemos ser conscientes muy conscientes de que estamos en una situación muy grave una situación muy complicada y si no participamos podemos llegar a un auténtico abismo social si es que no estamos ya en él Inés pues Europa la Unión Europea ha tenido dos crisis políticas bueno quiero decir no ha dejado la crisis política desde el fallido tratado constitucional hasta el tratado de Lisboa y de alguna manera todavía la construcción política de Europa no es una realidad quiere decir no ni la constitución ni después el tratado de Lisboa ¿qué quiere decir? que en estas elecciones en función del equilibrio de las fuerzas nos jugamos ni más ni menos que intervenir en esa construcción europea o se supera la construcción de mercado de Europa como una unión monetaria y como un mercado y se va a una Europa donde se pone en el centro la ciudadanía y realmente se cambia y se aborda la construcción política o no tiene difícil solución nosotros desde ECO y desde Primavera Europea pensamos que es a través de un proceso constituyente europeo ya ha tenido los dos procesos anteriores han fracasado luego un proceso constituyente europeo de matriz ciudadana donde realmente se 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 dibuje el modelo de Europa que se quiere mantener si es de protección social si es de derechos laborales sociales ambientales o es una Europa desregulada sin derechos de precariedad de bajo coste injusta y solidaria unos países con otros eso es lo que estamos jugando y esto afecta nuestra vida yo estoy totalmente de acuerdo con Laura cuando dice que es que realmente tenemos que tomar conciencia de lo que nos jugamos en estas elecciones europeas o sea ya en el 2009 todo este periodo ya se ha retrocedido mucho lo hemos vivido ya hemos perdido derechos capacidad pero es que puede ir a peor o sea si la gente piensa que estamos remontando no puede ir a peor entonces creo que una de las principales cosas que hay que hacer desde este proceso constituyente europeo una de las cuestiones que hay que hacer se plantea también es la auditoría ciudadana de la deuda la deuda ilegítima que es de los bancos y que es han impuesto a la ciudadanía en recortes pues es ilegítima y realmente no hay que pagarla y la legítima hay que negociarla o sea en cualquier caso porque bueno los derechos humanos y los derechos de las personas están por encima de los movimientos financieros que han generado esta crisis y luego una unión europea libre de paraísos fiscales es que en europa hay paraísos fiscales que podemos hacer pues desde luego la lucha contra el fraude libre de paraísos fiscales el auditar la deuda significaría una capacidad de tener por ejemplo un fondo de garantía juvenil para mejorar el trabajo el empleo en europa y significaría mantener los derechos que hemos perdido nosotros planteamos también una carta fundamental de derechos sociales es que nos jugamos europa que queremos que sea un territorio libre de derechos o mantenerlos de derechos eso es lo que nos jugamos y nos va desde el parlamento se puede hacer algo pues en función de las fuerzas y con una pequeñita grieta que se ha abierto en el tratado de lisboa pero no es suficiente proceso constituyente auditoría cambios radicales y los ciudadanos en el centro bueno hemos llegado a las 10 de la noche si quieres Mariano cortamos aquí pero podemos seguir grabando el programa no hay problema vale de acuerdo porque sería bueno muy triste no poder concluir con bueno cerrar un poco el círculo del debate empezábamos el debate hablando de la posibilidad de que estas elecciones supusieran por las circunstancias del contexto social en el que estamos supusieran un cambio de paradigma que nos llevaran a un vuelco electoral en unas futuras elecciones que pusieran fin al bipartidismo pero para ello siempre hemos pensado aquí en el programa que sería necesario la voluntad de estos partidos de ECUO de PACMA de Podemos o de otros que logren esa representación la voluntad de poder formar grandes coaliciones que realmente proporcionen una alternativa real para poder gobernar no sé queríamos cerrar con esa reflexión si vuestros partidos estarían dispuestos o a sacrificar en algún momento su marca para llevar a cabo algo así como un frente popular y realmente convertirse en una alternativa real de poder empezamos por Rafael pues mira de momento no te puedo contestar esa pregunta porque no sé exactamente qué se puede llegar a conseguir tenemos claro y creo que ha quedado claro en esta mesa que lo importante de todo este proceso son los ciudadanos entonces mientras los ciudadanos no tengan la fuerza suficiente o la o la voluntad suficiente para poner frente a estos mercados que no tienen corazón ni tienen alma ni tienen nada pues creo que de momento lo que lo que deberíamos hacer es como se dice el momento y si va por ellos lo que pasa que claro como dice Inés salir una greta pero no es suficiente no es suficiente porque ellos tienen el poder tienen digamos todos los sistemas para mover todo a su antojo pero creo que lamentablemente y digo lamentablemente porque la situación está la que nos traen se abre una oportunidad de poder decir mira hasta aquí se nos ha acabado el sollo o sea esto no puede ser no puedes no puedes condenar a la gente a pasar hambre a que haya pobreza infantil a que haya a que haya falta de asistencia a que los derechos sociales que hemos que hemos ganado durante décadas y décadas y décadas en tres días nos están quitando entonces pues no sé exactamente si se plantearía una coalición o no pero creo que que partimos de una base que es el movimiento ciudadano y ir contra esta casta política que solo mira en los intereses de sus amigos Inés bueno yo no solo creo que es posible sino que en nuestro caso lo estamos aprendiendo más que haciendo iba a decir lo estamos haciendo pero me voy a corregir a mí misma lo estamos aprendiendo pero yo creo que las coaliciones son el producto del modelo de los partidos del siglo XIX y XX que no entendemos otra formulación porque no somos capaces de ver otra formulación pero la cooperativa política para mí tiene mucho que ver con el movimiento ciudadano pero también tiene que ver con las identidades de cada cual y con las diversidades que seguramente aportan mucho más a la política que la suma aritmética de siglas inamovibles es decir si subiéramos si fuéramos capaces de vislumbrar la política del siglo XXI que me parece a mí más acupuntura muchas agujitas muchas agujitas que se conocen entre sí y realmente van haciendo aprendizajes comunes yo soy mucho más de causas comunes que de casas comunes soy mucho más de cooperación que de confrontación y soy mucho más de redes de arriesgar de conocer al otro de ver lo que podemos compartir que de sedes cerradas es decir esto es como yo creo que es el futuro de la política si yo dijera ahora que sé cómo es mentiría porque es un aprendizaje que hemos de hacer entre todos y todas nuestra cabeza está en las coaliciones en los partidos que se unen no sé qué nuestro futuro está en las cooperativas políticas que mantienen un espacio en el que las identidades de cada cual las luchas las causas en lo que sienten más afinidades están preservadas incorporan los ciudadanos y además pueden en un momento dado hacer un proyecto que tenga expresión electoral ahora esto nos costará aprenderlo nuestra cabeza está en el siglo 19 y 20 todavía no sea los frentes las coaliciones el no sé qué aprender que hay mecanismos directos que nos tiene que corregir la gente la ciudadanía y aprender a relacionarnos entre nosotros en estas claves preservando elementos de lucha muy importantes pero a la vez efectivamente construir un 99% que se supone que compartimos cosas suficientes para que no nos esquilme una parte privilegiada de la población pues es lo que tendremos que construir yo estaría encantada de decir ya mismo ya pero yo creo que estamos en un momento de un cierto Big Bang y no es malo y no es malo o sea porque aunque perdamos la paciencia lo que ha abierto una grieta en este sistema han sido movimientos distintos y diversos el 15M la plataforma de afectados de la hipoteca las mareas o sea aprendamos sepamos escuchar y aprender como pensamos entre todos la construcción más a futuro que no puede ser nunca nunca se arregla a futuro con tesis del pasado o es difícil Laura para finalizar bueno PACMA tiene como principio básico el respeto por sus principios y por sus ideales y PACMA nunca va a ir en coalición con ningún partido que no respete nuestro programa electoral que no respete nuestros principios nosotros tenemos en las últimas elecciones generales 100.000 votos al Congreso y 375.000 al Senado y nosotros nos debemos a lo que esa gente ha votado nos debemos al respeto que nos merecen porque han confiado en una acción política como la nuestra y nunca vamos a vender nuestros principios nunca vamos a querer despachos nunca vamos a querer sueldos más allá del respeto por nuestro programa electoral y nuestros principios por supuesto no nos negamos a hablar o valorar posibles coaliciones en el futuro pero siempre respetando la esencia de lo que es nuestro partido porque nuestro partido lo votan personas que confían en lo que nosotros defendemos y si nos vendemos en coaliciones en las que esos principios están siendo violados estaremos también burlando a nuestros electores a nuestros votantes y para nosotros eso es fiel y somos fieles a ellos y nunca hablaremos si no es con respeto a esos principios pues así concluimos de verdad ha sido muy interesante muchas gracias Inés Sabanés en representación de EQUO por habernos acompañado muchas gracias Rafael Arias en representación de Podemos muchas gracias Laura en representación de PAMA María Marta muchas gracias bueno yo quería rescatar para finalizar del todo algo que estaba que ha comentado un par de veces Laura y es eso es que desde aquí también desde nuestro programa pues animemos a la gente a que el día 25 se pronuncie y bueno pues que se sepa lo que pensamos los españoles sí desde luego somos muchos más como dice Laura somos muchos más y por supuesto muchísimas gracias a los chicos de Ensayo de una resaca fuerzas vivas como he dicho al principio del programa de la radio sin ellos muchas de estas cosas serían imposibles muchas gracias por habernos acompañado hoy también y habernos hecho que esto sea posible y muchas gracias a Mariano Sánchez que también nos ha ayudado en todo lo que ha podido y gracias a todos los que nos han acompañado hoy aquí también en Radio Vallecas y gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la sonda muy buenas noches y hasta el jueves que viene muy buenas noches trompeteros